Música La muerte empieza a madurar Amar un esfuerzo más Sigan bajando de peso Que necesitan reclamar Sigan bajando de peso Que necesitan reclamar Como la verdad y el sacrificio Escondido de un trinitario Con la única suerte de saber Que mañana va tan peor a placer Que la casa no está por la duda Que la muerte empieza a madurar Amar un esfuerzo más Sigan bajando de peso Que necesitan reclamar Para el hombre el esfuerzo más Sigan bajando de peso Que necesitan reclamar Amar un esfuerzo más Que necesitan reclamar Que necesitan reclamar ¡Feliz en los esfuerzos más Que necesitan reclamar ¡Gracias!